Bueno, pues estamos aquí en la carretera. Ha habido un accidente de tráfico, una cierva, como muchos que hay en España, y la importancia que es cazar y controlar las poblaciones. Afortunadamente la gente del coche está bien, la cierva estaba viva, hemos venido aquí, hemos pedido permiso para rematarla y quitarle el sufrimiento y nos vamos a llevar la carne para aprovecharla y que no quede tan bien tirada. Así que... Y cuidado en la carretera, chicos. Gracias.